También por el día de hoy se supo que se intentaron, intentaron amotinarse en esta, pues, encerrona que les dieron a los de la caravana que está en Pedras Negras, por ahora sabemos que están, pues no en una cárcel precisamente, pero sí están custodiados, encerrados, ¿no? ¿No? Alrededor de 50 migrantes que permanecen, pues, a la fuerza en un albergue en las instalaciones de Maseca. Sí, unas instalaciones, pues, ya abandonadas, se pusieron como albergue, pero bueno, están, pues, literalmente encerrados, ¿no? Porque tienen policías federales y tienen militares, digo, eso suena, preparaba muy grande amortinamiento, pero, pues, son 50 migrantes contra 150 elementos de seguridad que tienen afuera, o sea, está, la verdad, es muy difícil que se fueran a escapar, ¿no? No, claro, el punto es que los centroamericanos están protestando por unos supuestos abusos, mientras que una mujer denunció que había tenido problemas de inseguridad en la calle, al interior del albergue, permanecen elementos estatales, que, bueno, pues, van a estar apoyados con la policía federal, con militares, con equipo antimotines que se forman estratégicamente para evitar el enfrentamiento. La misma Secretaría de Seguridad de Coahuila, José Luis, el Secretario de Seguridad de Coahuila, José Luis Pliego Corona, ha dicho que, bueno, pues, están dialogando, ¿no? Con los migrantes, y, bueno, pues, esperemos que esto nos salga de las manos, es, me parece, un intento de mandar una señal a otras posibles caravanas, posiblemente, ¿no?, para desmotivar a que se vayan hacia un rumbo, o que sigan viniendo, me parece que por ahí va el tema. Mientras tanto, esa zona en particular de Texas atiende muy poquita gente, tendrían que estar meses esperando para que nada más observen sus papeles a ver si son candidatos al asilo. Creo que no es el lugar correcto para ir. No, ya dijo el gobernador de Coahuila, y el alcalde, perdón, de Piedras Negras, que ya no van a aceptar a ningún migrante, porque no tienen la capacidad. De albergar a nadie. De albergar a personas, entonces, pues, bueno. Pues, bueno, ahí está el asunto, ahí está el tema, y estaremos dándole seguimiento a todo esto que ha sucedido en esta ocasión en Piedras Negras, en otra de las fronteras, pues, este, con más, de las que tienen bastante movimiento en el tema comercial y en otros asuntos, pero no tienen tanto movimiento en el tema de migración. O sea, no es como la frontera hacia Tijuana o hacia Chihuahua, que tiene un movimiento impresionante de migración. No sé a qué se deba, supongo yo que es que California, pues, es un santuario hacia los migrantes, y eso, pues, permite una mayor aceptación. De hecho, el gobernador de California mandó quitar a los soldados que había puesto Trump, ¿eh? O sea, él dijo, no, no, aquí en mi estado no les doy permiso, y se me van, y se tuvieron que ir. También en Nuevo México. También en Nuevo México. Fíjense, son dos estados más progresistas, dos estados que son más abiertos a todo este tema, y Texas, pues, no lo es, la verdad. Entonces, pues, bueno, ahí está el tema.